This is the Remix, Ville, Lore, Bombas Dando vueltas de una niña, que bonita ella Con su pelo suelto, su cara morena Dando vueltas de una niña, que bonita ella Con su pelo suelto, su cara morena Me miran y me provocan, tu labio juegan con los míos Y me hacemos media ilusión, la que ella no juegue con mis amores Vas a conseguir que hago una locura Vas a conseguir que me deje y me vaya Ya, ya puras discutimos y no nos entendemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Porque yo aquí voy Yo me enamora una gitana del Iboa Yo me enamora una gitana del Iboa Como el agua, como el agua, como el agua clara Yo vendo mi chatarra pa' comprarme mi trabajo pa' comprarme mi trabajo Yo my jamón pa' comprarme mi trabajo pa' comprarme mi trabajo Es un maricero, un maricero, un de bruk al agua Para salvar a dos la gente y eres un país readme ha mis amores Eres un maricero, un de engraçado agua Si tú te fueras, yo lloraría ¡Oh, maya, roba la maya, roba la maya, dicha la filia! ¡Oh, maya, roba la maya, roba la maya, dicha la filia! Antonio, Antonio, Antonio... Antonio, Antonio, Antonio... Antonio, Antonio, Antonio... Antonio, Antonio, Antonio... Mi Dio Juan, mi Dio Juan, es un ganchito de pan Ay, que era mi pai, que era mi pai y a mi hermano Ay, que era mi pai, que era mi pai y a mi hermano